¡Feliz miércoles! Bienvenidos a las noticias del entretenimiento. En nuestro canal Troco en la Alcaldía de Bucaramanga, hoy se hizo el lanzamiento de la plataforma participativa para celebrar los 400 años de la Ciudad Bonita. La Ciudad Bonita cumple 400 años de historia, una celebración participativa con la ciudadanía, donde podrán exponer la Bucaramanga que sueñan. Después de dos años difíciles de pandemia, vamos a tener un año espectacular. El 2022 será de la celebración y conmemoración de los 400 años de nuestra ciudad. Y quiero invitar a todos los rumangueses, santandereanos, colombianos, a que participen a través de las redes, en particular vga400.bucaramanga.gov.co Se busca desde diferentes miradas empezar a construir la celebración, teniendo en cuenta varios ejes temáticos. Ahí vamos a tener la posibilidad de hablar y de opinar y de proponer participaciones en temas como deporte, cultura, ambiente, historia. En fin, ahí vamos a tener la posibilidad hasta de escribir cómo nos soñamos la ciudad en los próximos 30 años, quisiera yo que lo construyéramos de manera colectiva. Un gran esfuerzo que realiza la Alcaldía de Bucaramanga, pues no todos los días se cumple cuatro siglos de historia. Por eso la invitación a que todos participen.